Hola, soy Yen y esto es Dibújame Master. Antes de continuar con este video, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy voy a hacer la segunda parte de mi dibujo de niño contra adolescente, donde voy a hacer este dibujo de Goku en Super Saiyan Fase 3, el cual en aquel tiempo aproximadamente 8 años me gustó mucho, pero hoy quiero remasterizarlo y mejorar los errores que se tiene, así que veamos cómo me queda. Y para los que no sepan, este red consiste en hacer un dibujo de un dibujo. Sí, y como ya mencioné en mi video anterior, este reto nos ayuda a ver qué tanto hemos mejorado. Y además los invito a pasarse por mi anterior video donde hice el reto de la velocidad, el cual es un video bastante divertido, pero si les gustaría ver algo aún más divertido, vean el video donde Chester Checker realiza una dinámica muy interesante. En este momento estarán apareciendo estos dos enlaces aquí arriba, pero si les gustaría ver este video completo no se preocupen, dejaré una pantalla final y un link que los mandará directo a los dos videos. Espero les guste esta remasterización de mi dibujo de 6 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.